Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar buscando una falla que tiene el Spark aquí con el aire acondicionado. Y es que al estar frío el motor, al estar pues ya que lo sumimos por primera vez en el día, arrancamos, encendemos el aire acondicionado. ¿Qué es la falla que hace? Bueno, el aire acondicionado, una vez que el motor esté caliente, si te paras en algún semáforo, si te detienes por un momento, el aire acondicionado se desconecta. Esa falla la está haciendo solamente cuando avanzamos, empieza a enfriar, nos detenemos y deja de enfriar. Entonces, esa falla no tiene que ver con que le falte gas o con que esté pasado de gas, ya que el gas está bien. Ahorita vamos a ver presiones en video, pero eso está bien. Y vamos a empezar a revisar por qué hace eso, porque pues está muy extraña la falla. Hay una falla que es cuando, por ejemplo, ustedes aceleran y enfría. Dejan de acelerar y no enfría. En este caso no tiene nada que ver con la aceleración, o sea, simplemente estás avanzando y enfría. Dejas de avanzar, te detienes, deja de enfriar. Aunque aceleras o desaceleras, no tiene nada que ver con eso. Así que vamos a estar revisando esa falla, a ver qué tiene. Bueno, aquí puse un termómetro. Ahorita está frío el motor, lo acabo de arrancar. Acabo de encender el aire acondicionado. Está encendido, está en recirculación. Y tenemos 22 horas, está enfriando. O sea, está bajando la temperatura. Esto lo tengo aquí para que ustedes puedan apreciar. Ahí vamos a recorrer un poco de tiempo para ver en qué momento o cuánto tiempo se demora en empezar con la falla. Entonces esto empieza una vez que el motor esté caliente, pero no siempre lo hace. O sea, lo empieza a hacer mucho ya una vez que ya llevas aproximadamente una hora manejando o algo así. Pero bueno, vámonos, vámonos a hacer el recorrido. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Aquí les voy a mostrar el termómetro cuando empiece a hacer esa falla. Ahí está, hay que esperar un poquito. Ahí salió el compresor. Y ya, no vuelve a enfriar hasta que empecemos a avanzar. Entonces eso es lo que vamos a estar revisando. Miren, y se aceleró, pues el compresor no va a entrar. Vamos a empezar por lo eléctrico. Vamos a estar revisando que el ventilador entre y todo eso. Bueno, ahí entró, ahí entró el compresor. Pero no dura mucho y se vuelve a salir. Ahí se apagó. Y ya no, ya no va a volver a entrar. Hasta que empecemos a avanzar. Y miren, aquí está normal. 40, 250. Pues cuando el ventilador deja de girar, la presión aquí se dispara. ¿Por qué? Porque pues el gas está en modo líquido, se está expandiendo y hace que la presión suba. De hecho se va hasta más de los 450, aquí se mantiene, pero acá se va hasta los 450 y llega un punto en el que corta. Ahí se fue el ventilador. Ya no está funcionando el ventilador. El ventilador ya no debería de salirse. En ningún momento se debe de salir cuando el aire acondicionado está prendido. Y ahí va la presión. Ahí va la presión. Entonces no va a cortar el compresor hasta que esté más caliente. Entonces hasta que esté más caliente es cuando va a cortar. Esto puede ser perjudicial para las mangueras. Porque las mangueras originales aguantan hasta 500. Aquí estamos probando la temperatura del motor sin el aire acondicionado. Y a los 108 debería de entrar el ventilador. Y como pueden ver no ha entrado. O sea entra 108 y debe de encender exactitos. Y ahorita que tocó los 108 no entró. Si llega a 110 y no enciende el ventilador. 110 grados y no ha encendido el ventilador. Salió a los 107. Cuando debería de entrar a los 108. Y debería de salir a los 98. Aquí entra a los 111. Y se apagó a los 107. Esto está mal. Bueno como acaban de ver en el escáner. Marcaba que el ventilador entraba a los 112 grados. Y se apagaba a los 107. Lo cual hace que los valores del sensor de temperatura del radiador. Que está aquí. Este que estoy señalando aquí. Está en mal. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo. Fuimos a comprar uno. Porque eso es lo que está causando. Que el aire acondicionado se desconecte. Se apague. Cuando estamos detenidos. Entonces como el ventilador. Está tardando mucho en entrar. Apagado el aire acondicionado. Tarda mucho en entrar. Eso cuando está encendido el aire acondicionado. La computadora detecta eso como un sobrecalentamiento. O sea está pasando de temperatura. Y apaga el aire acondicionado. Para proteger el motor. Entonces como están mal los valores que está mandando esto. Pues por eso es que se apaga. Entonces ahorita lo vamos a reemplazar. Eso se quita con un dado de 19 milímetros. Una llave de 19. Y vamos a montar el nuevo sensor. Ya lo vamos a comprar. Si bien esta falla no sale en el escáner. Como pudieron ver están mal los valores. Porque se debe de encender el ventilador a los 108 grados. Y apagarse a los 100 cuando está el aire acondicionado apagado. Cuando está encendido. Esos valores los toma de referencias. Para proteger el motor en caso de que rebase esos 110 grados. Y manda apagar el aire acondicionado. Por eso es que solo se encendía cuando empezábamos a avanzar. Entonces desconectamos el sensor. Tiene una pestañita que vamos a presionar. Esta de aquí. Ahí está. Sale. Esta pestañita la desconectan. La presionan. Y jalan para atrás y ya sale. Y ahorita con un dado de 19 milímetros. Vamos a sacar el sensor. Vamos a sacar el sensor. bueno ahora sí hay que cambiamos el sensor miren tenemos 97 grados aquí nos está marcando 97 grados vamos a esperar a que entre el ventilador ahora sí debe de entrar a los 108 grados y apagarse a los 100 hasta 107 ahorita llegando a 108 deben de encender el ventilador que ya serían los valores normales o sea los valores con los que trabaja correctamente el spark por eso ahora que estaban alterados los valores y el sensor no estaba marcando bien los valores al detectar que el sensor ya estaba por los 112 grados 110, 112 grados pues por eso se apagaba el aire acondicionado porque la EQ a 110 grados corta el aire acondicionado no lo mantiene encendido para proteger el motor porque lo está detectando que está subiendo la temperatura más de lo que debería y por eso lo apaga miren ahí se encendió el ventilador ya a los 108 y debería de apagarse a los 100 miren ahí se apagó a los 100 99 grados y ya se apagó entonces ahorita si encendemos el aire acondicionado ya debería de estar siempre encendido el ventilador en ningún momento se debe de cortar ya encendemos el aire acondicionado el ventilador ya entró ahí está el ventilador siempre encendido y la temperatura normal y la temperatura normal ahí está 90 grados y el ventilador baja de velocidad ahí está miren ahí está encendido en la segunda velocidad en la más baja y se mantiene en ahí 91 90 grados cuando está encendido el aire acondicionado a los 100 grados va a prender en la velocidad más alta a los 90 91 grados como pueden ver ahí ya se mantuvo el 91 a esa temperatura va a estar siempre encendido el ventilador con el aire acondicionado pero a velocidad baja como pueden ver ahí está ahí está girando ahí está girando entonces cuando vuelva a llegar a los 99 100 grados se vuelve a encender la velocidad más alta llega a los 90 91 pasa a la velocidad baja pero nunca se apaga el ventilador cuando está el aire acondicionado encendido pero bueno ya está ya quedó y ahí está amigos miren tenemos un buen rato aquí parados y el aire está enfriando bien y pues ya está amigos ahí está ese era todo el problema que teníamos el sensor de temperatura eso va a ser todo en este video muchas gracias por haberme acompañado en otro video más en la descripción del video va a estar el número de parte del sensor de temperatura del radiador así que chequenlo ahí y nos estamos viendo hasta el próximo video síganme en redes sociales no lo olviden suscríbanse hasta la próxima no lo olviden